El equipo Me siento muy amado aquí en Puebla Y estamos muy emocionados de estar aquí Escuchamos que hace tres días los boletos ya se habían vendido todos Entonces estamos preparados para esta noche Disculpenme si no pudieron recibir boletos Pero primero Dios vamos a regresar Solo quería compartirles a ustedes un mensaje para animarles a ustedes Y mi meta es alcanzar toda la gente que yo pueda con un mensaje de esperanza He estado en 46 países He conocido a 8 presidentes He conocido a 5 parliaments He hablado en 5 parlamentos Y mucha gente ha sido tocada Estoy tan feliz De ver que las vidas de las personas están siendo tocadas Y uno de los gozos, dos de los gozos más grandes que he tenido Es ser casado el año pasado y también tener un bebé A mi esposa y a mi bebé les digo hola A mi bebé tiene 10 semanas Y la próxima vez que yo venga a México espero traerlos Entonces esa es mi historia Tengo 30 años Tengo 30 años He tenido doble licenciatura en cuentas y planación de finanzas Entonces quiero animar a todos que hagan lo mejor que pueden en todas las áreas de su vida Entonces bullies No sabes que tan al punto están tus víctimas de darse por vencidos Yo odiara ser parte de la razón porque una persona odia su vida ¿Te puedes imaginar si yo fuera parte de la razón por la cual alguien comete un suicidio? Es un dolor imaginable Entonces ser sabios Tú no sabes si tus víctimas están siendo abusadas sexualmente en casa Y tienen una vida muy difícil en casa Y piensan que quizás ir a la escuela los va a ayudar a escaparse de su dolor Pero después tienen sus bullies Es difícil Entonces amense uno a los otros No hagan eso Amate a ti mismo Y respétense Gracias